Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este vídeo lo que os quiero enseñar es la nueva Disfrutadox de este mes. Así que espero que os quedéis conmigo para cotillear que ha traído esta vez. Bueno, pues vamos a empezar. Como ya sabéis, a mí esta caja me encanta y estoy cada mes deseando que llegue porque tiene productos súper, súper interesantes, de muy buena calidad y todos, prácticamente todos, de tamaño original. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir cogiendo, conforme los voy teniendo aquí, pero os quiero enseñar el tarjetón de este mes que el título es de aquí y de allí. Y en este caso lo que nos quiere decir la empresa es que, bueno, el mes anterior eran dos productos nacionales y esta vez son productos internacionales, ¿vale? Productos que podemos encontrar en otros países, que, bueno, que algunos vienen aquí a España y otros pues cuesta un poquito más que conseguirlos aquí, vaya. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por... Iba a decir por algo que me ha gustado mucho, pero es que hay varias cosas que me han gustado mucho. Entonces, empezamos, por ejemplo, pues por este jabón líquido de Alepo, del norte de Siria y me ha llamado mucho la atención porque, aparte de su dosificador, que me encanta, lo podemos utilizar tanto para las manos, yo creía que era exclusivamente para las manos, por el formato, pero puede ser tanto para las manos como para el cuerpo a modo de gel, pero también para el pelo. La verdad es que no lo he probado, pero tengo muchísima curiosidad de saber qué tal funciona, especialmente en el pelo. Así que ya os contaré, obvio, por Instagram o Facebook, ¿vale? Y, bueno, si no me seguís por alguna de mis redes sociales, os las dejo aquí abajo para que no os perdáis absolutamente nada. Este jabón lleva 500 mililitros, que es un montón. Y, bueno, como os digo, es con este dosificador, que luego además lo podemos reutilizar si queremos. No se podría decir, o sea, que huele, pero bueno, huele bien, ya digo que es un producto muy curioso que me ha llamado muchísima la atención. Otra cosa que nos han enviado han sido estas fajitas, estas fajitas, estas tortillas de, sí, tortillas de trigo fajitas de México, bueno, es una empresa de México, Mexifood. Nos envían 8 tortillas de trigo, y, bueno, ya sabéis que este tipo de producto, pues lo podemos combinar con infinidad de cosas, así que, bueno, aquí os dan algunas ideas, pero ya sabéis que, bueno, si tenéis bastante imaginación, podéis utilizar prácticamente de todo para rellenarlas y están riquísimas. Esto también me ha gustado mucho, porque a mí las fajitas, la verdad, las tortillas, estas de trigo, pues también me gustan mucho. Más cosas que nos han enviado ha sido un... una bebida de soja con aroma natural de vainilla. Esta es de la Bretaña, y, nada, lleva, pues lo digo, un litro, concretamente el Brick lleva un litro, lo tenéis ahí, y es 100% vegetal. También me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque las bebidas de soja las considero súper, súper naturales y muy sanas, y la verdad es que siempre que voy al supermercado sí que intento comprar alguna bebida de soja, porque aparte de que la soja me gusta, ya digo que creo que tiene múltiples beneficios, y nos viene muy bien a todos, así que, bueno, con sabor a vainilla, no la había probado nunca, así que ahora tengo la oportunidad. Bien, más cositas, es esto, que esto tiene que ser una pasada, está sin abrir, porque es que no quería fastidiar la... bueno, el envase, porque si no, no sé cómo iba a quedar para enseñaroslo. Una vez, recuerdo que también nos pusieron en una caja un tipo de estos, unas cookies de este tipo, y de verdad que están espectaculares, espectaculares, os lo digo sinceramente. Y estas tienen una pinta también ideal, son de Milka, además, una reconocida marca, y dicen que, bueno, que es perfecta para la merienda, con sus copitas de chocolate y tal, o yo creo que es indicada para todo, ¿no? Tanto para merendar como para, pues para desayunar o, bueno, alguna para picar entre horas. Este envase lleva 100 gramos, 100 gramos, y ya digo, deseando estoy probarlas y yo creo que rápidamente os lo contaré, sobre todo por Instagram y Facebook, que es lo más rápido, así que, con lo que me puedo comunicar con vosotros y con vosotras, así que ya os contaré también. Y hablando de cosas ricas, pues también nos han metido en la caja este mes estos cereales, que bueno, os leo, son cereales de avena, trigo y arroz, con trocitos de chocolate, la marca, bueno, no, la marca es Quaker, que es una marca americana, y como veis, bueno, como veis son más o menos así, ya sabéis que los cereales, pues podemos tomar para el desayuno tanto con yogur como con leche, y le podemos añadir, pues, frutos secos o trocitos de fruta, ¿vale? Y bueno, yo creo que tienen que estar también riquísimos. Yo cuando tengo un poquito más de tiempo sí que me gusta desayunar cereales, y si no, suelo comprarlos además con trocitos de chocolate, que si no tienen yo, me troceo mi propio chocolate y me lo mezclo, que por cierto, si no lo habéis hecho, probadlo, porque es una idea estupenda. Estaba buscando a ver cuántos, sí, 375 gramos, que está bastante bien, y la marca, yo sé que la conocía, es bastante reconocida, así que también genial. Es que por ahora no os puedo decir algo que no me haya gustado, por ahora. Quizá haya algo que me haya llamado menos la atención, pero bueno, os lo comento. Bueno, otra cosa que nos envían es este paquetito de Kleenex de la marca Kleenex, ¿veis? Pero es en un, digamos, si es una edición limitada, que como veis es súper bonito el paquetito, y yo alguna vez, a ver si que había visto en Mercadona, creo, o en Carrafour o algo así, algunos paquetitos de Kleenex así con, en Carrafour era, sí, pues eso, con algún así de más de diseño y todo eso, y aunque son un poquito más caros, pero alguna vez sí que había comprado porque los dejas en cualquier sitio y es que quedan súper bien, no son los típicos estos que tienes, digamos, en el coche, que son, pues, a ver, no quedan muy bien, ¿vale? Pues esto lo dejamos en cualquier sitio de la casa, y es que hasta decoran, o sea, me parecen súper bonitos. Ahí nos podía haber tocado, bueno, nos puede tocar diferentes dibujitos, digamos, diferentes diseños, pero la verdad es que a mí lo que me ha tocado me ha gustado mucho, así que súper bien. Y luego además nos han enviado este paquetito de Kleenex, también así de mono, así que bueno, pues perfecto, porque bueno, los Kleenex para llevar en el bolso son súper útiles, todo el mundo los utiliza, si no es para una cosa, es para otra. Ahora os enseño lo que menos me ha llamado la atención de toda la caja, que es esto, que es un producto japonés, panko japonés, y es crujiente, y parece ser que es un tipo, lo que nosotros entendemos como pan rallado. Yo no tengo ni idea de cómo lo voy a utilizar, lo leeré con más detenimiento, la marca es esta, Fania, y lleva 100 gramos, la verdad es que, a ver, originales, y no sé, lo probaré. Dice que es especial para rebozados, así que bueno, igual hasta me gusta más que el pan rallado, nunca se sabe. Bueno, otra cosa que me ha gustado muchísimo, y no me digáis que no viene enorme, un Nescafé de 200 gramos, que además es descafeinado, pero lo bueno que tiene es que, bueno, es el nuevo Nescafé vitalísimo, bueno, que tiene que ver con, quiere decir, con vitalidad, porque lleva magnesio, y entonces ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Me ha encantado, o sea, la idea es estupenda, porque al leer eso, no sé por qué pensaba que no era descafeinado, pero es descafeinado, y si además nos ayuda cada día a superar esa fatiga de todos los días, del trabajo, de los estudios, de tal, pues me parece genial, la verdad, y que el tamaño sea tan impresionante, o sea, mirad, es que es enorme. Es una sorpresa absoluta, y ya digo, tampoco lo he probado, pero es que hay varias cosas que estoy deseando probarlas. Genial la idea, y si de verdad funciona, también os lo tengo que comentar, porque yo estoy buscando además algo que me ayude a sobrellevar el día a día, porque últimamente me siento un poco cansada y tal, es que parece ser como la de han metido en la caja para mí, o sea, genial. Os enseño también unas bebidas de agua de coco, una es de limonada, que es esta, y esta es de melocotón y mango. Parece ser que estas bebidas se hicieron muy famosas en Estados Unidos, y algunos famosos como Madonna o Rihanna, pues empezaron a consumirla, así que, bueno, yo también tengo ganas de probarla a ver, porque es 100% natural, no tienen grasas ni azúcares, y dicen que hidrata muchísimo, es una bebida super hidratante, así que muchas ganas de probarla también. Vale, y os voy a decir lo que, lo último, espero que no se me olvide nada, lo último que os quería comentar es que también nos venía este papelito, que es de la firma de joyería Alexandra Plata, que bueno, nos trae un código para que podamos comprar al 50% hasta el 30 de noviembre, no me quiero equivocar, hasta el 30 de noviembre, lo tengo por aquí, hasta el 30 de noviembre, sí, hasta el 30 de noviembre podemos utilizar este código para hacer compras online en esta joyería, y nos hacen el 50% de descuento, que está genial. Además, bueno, nos pone ahí el código, como digo, sí, además, lo súper, súper interesante es que en la próxima de Disfrutabox, lo que regalan, lo pone aquí, son nueve pulseras valoradas en 138 euros cada una, es decir, que sin hacer nada, simplemente espera a la siguiente Disfrutabox del mes que viene, pues podemos ser las oportunas de una de las pulseras de Alexandra Plata. Os voy a enseñar un poquito más para que las veáis un poquito, veis la foto, son muy bonitas, y, bueno, pues habrá que esperar con paciencia a ver si suena la flauta como se dice, y me la encuentro en la próxima, disfrutabox, que sería, vamos, estupendo. Bueno, pues la verdad es que la caja siempre me sorprende, siempre me encanta recibirla porque, sinceramente, y de verdad que soy sincera, comparada con otras cajas, las supera, de verdad, hay muchísimos productos de diferentes, de diferentes, digamos, pues, tanto para la casa como para la alimentación, para el cuidado personal, ¿vale? Y sorprende, y si no sorprenden todos, sorprende la mayoría, y siempre te van a sorprender, alguno, segurísimo, segurísimo, bueno, más de uno. Así que es una cajita que yo recomiendo siempre, pero lo digo de corazón, está muy, muy bien y vale la pena. Bueno, pues cualquier cosita me la dejáis en comentarios que yo os contesto lo más rápidamente posible, y ya os digo, si no estáis suscritos a mis redes sociales, abajo las tenéis, porque voy a empezar a comentar cómo, qué me van pareciendo estos productos, ¿vale? Tanto en Facebook como en Instagram y Twitter también. Así que os espero por ahí, por aquí y por todas partes. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!